Ok, seguimos con la continuación del examen, que viene siendo de señales. Esta es la parte 2, donde nos quedamos en la siguiente. Dice, ¿cuál letrero le indica que adelante hay construcción en el camino? Esta ya la miramos, ¿verdad? Que viene siendo el anaranjado, ¿verdad? Acuérdense que el amarillo y el anaranjado hay que distinguirlos de construcción y el amarillo quiere decir lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Dice, ¿cuál letrero le indica que adelante hay construcción en el camino? Ahí está, construcción, las siguientes 5 millas. Ok, la número 8 dice, ¿cuál letrero le indica que debe dar vuelta a la derecha si está en el carril derecho? Ahí están las tres opciones, ¿cuál letrero te indica que debe dar vuelta a la derecha si está en el carril derecho? Ok, vamos a explicar un poquito estos señalamientos porque aquí ya nos van a tratar de confundir porque hay dos que dicen derecha, ¿verdad? Si miramos ahí y reconocemos derecha, ¿verdad? Derecha y derecha. Hay dos que dicen derecha, pero solamente una es la verdadera, ¿verdad? El primer letrero le dice, o sea, que manténgase a la derecha, ¿verdad? Este es un letrero que le dice que se te mantenga a la derecha, pero no te dice que estás en el, aquí lo que dice que la vuelta a la derecha si está en el carril derecho. So, ese no nos está hablando, ese no nos está diciendo, estás en el carril derecho, tienes que quedarte a la derecha, ¿no? So, vamos a ver la segunda. La segunda dice, la línea a la derecha, esa es Bright Lane, ¿verdad? Ya ves que se escribe al revés, pero es línea a la derecha, tiene que salir, ¿verdad? Turn right. O sea que este es uno, aquí vamos a mirar que hay dos, aquí casi está un poquito confuso para muchos de los que no saben el inglés, ¿verdad? Porque nos confundimos con, porque los dos tienen derecha, pero ¿cuál será, verdad, Timarín? Pero la respuesta correcta viene siendo la de a medias. Si estás en la línea, en el carril derecho, tienes que salir a la derecha y ese anuncio es el que te dice que tienes que salir a la derecha. Bueno, aquí vamos con el letrero. Dice, ¿cuál letrero le indica que en el camino adelante está cerrado? Aquí estamos mirando cerrado, cerrado, vamos a ver, este dice, ¿esto significa cerrado? No, en este significa algo cerrado, no. Aquí significa algo cerrado. Ese sí tiene más, dice, ese ya tiene más significado de que tiene cerrado, ¿verdad? Tenemos que buscar las letras, el párrafo que viene siendo, que nos dé una idea de lo que están hablando, ¿verdad? ¿Cuál letrero le indica que el camino adelante está cerrado? Eso viene siendo el de a medias, camino cerrado adelante. Ahí está la respuesta correcta. Espero que les está ayudando mucho estos exámenes, ¿verdad? Mucha gente ha pasado su examen por medio de estos videos, es por eso que continuamos aquí trabajando con ustedes. El número 10. ¿Cuál letrero le indica que el camino se pone resbaloso cuando está mojado? Vamos a buscar resbaloso y mojado, ¿verdad? Son las claves aquí. ¿Qué piensan ustedes? La 1, 2, 3. ¿Cuál letrero le indica que el camino se pone resbaloso cuando está mojado? Vamos a mirar. ¿Quién sabe más o menos qué quiere decir mojado? ¿O quién sabe qué quiere decir resbaloso de eso que no tienen escrito ahí? Bueno, vamos a decirles. Aquí está la respuesta correcta. Si ustedes van a los restaurantes, cuando están mojados, ponen piso mojado. Y en la parte de abajo también en inglés, ¿verdad? Estamos buscando por mojado, que quiere decir wet, y resbaloso en la parte de arriba, slippery, ¿verdad? Aquí le vamos a dar el clic para que miren la respuesta correcta. Es resbaloso y mojado. Ahí nos está dando la respuesta a ese anuncio, ¿verdad? Pues por eso que ponen estos anuncios en inglés, ¿verdad? Porque son puras letras en inglés y a veces que estamos mojados, que estamos andando. No sabemos lo que quieren decir los letreros porque están en inglés, ¿verdad? Ahí más o menos se dan una idea. El 11. ¿Cuál letrero le indica que la orilla del camino no está firme? Que no está firme. Vamos a ver. Ahí le vamos a buscar algo que diga, cualquier letrero que diga firme, orilla o camino. Vamos a ver. El primero, ¿quién piensa que es el primero? ¿El segundo o el tercero? Los anaranjados son construcción y el amarillo le indica lo que sigue en adelante, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Apréndanse en eso. Lo repito mucho para que se les grave, ¿verdad? Que el amarillo es lo que viene adelante y lo anaranjado es de construcción, ¿ok? ¿Cuál letrero le indica que en la orilla del camino no está firme? Ahí está. Ahí está. Vamos a ir a la siguiente. ¿Cuál letrero le indica que habrá vehículos entrando por la derecha? Vamos a ver los dibujos. Este señalamiento ya lo vimos. Acuérdense qué quiere decir, qué quiere decir, ¿verdad? Keep, ¿verdad? Quédense. Pero ese no nos dice que va a venir a la derecha, ¿verdad? Que ahí viene a la derecha. Aquí todos nos vamos a dejar guiar por lo que dice derecha y derecha, ¿verdad? Pero tenemos que entender la pregunta. ¿Cuál letrero le indica que habrá vehículos entrando por la derecha? Este letrero de aquí, cuando lo miran así, ese quiere decir que de dos caminos donde van ustedes, más adelante se va a convertir en uno, o sea, que se va a cerrar. Este de aquí es el que le indica para dónde ir, ¿verdad? O tú vas derecho, pero van a entrar. O sea, la respuesta correcta en este viene siendo el primero. Ese le indica que hay vehículos entrando por la derecha. O sea, para que tengas precaución, recuerden que si tú vas derecho y los que van saliendo de ahí tienen la preferencia. O sea, que si tienes que frenarte porque no va a poder entrar, tienes que frenarte. Si hay un accidente, ustedes son los culpables. El que va derecho, no el que entra. Hay que tener mucho en cuenta eso para que no nos vaya a pasar. Bueno, espero que les haya ayudado. Están los videos. Esta es la segunda parte de los letreros, ¿verdad? Ahorita voy a hacer uno. Si ya más o menos saben y no más quieren estudiar, voy a hacer otro video donde no más voy a repasar preguntas y respuestas. De estos igual, pero nada más lo voy a leer y les voy a indicar cuál es. ¿Verdad? Sin explicar qué es el amarillo, qué es el anaranjado y todo eso. Para los que no quieran saber eso. Ok, so ahí les dejo esto y sigan echándole ganas y vámonos para la licencia.